posible acá me parece tremendo el rapero de verdad su letra es increíble con un flow increíble me parece lo mejor el rapero de españa y creo que es muy infravalorado pienso yo que es muy infravalorado y bueno gente vamos a ver este tema de can en 3 2 1 me quedé con los recuerdos y ahora quieren verme sufrir tanto porque no puedo volverlos se acabó el besarme mientras duermo acariciando mi espalda perdía la noción del tiempo ahora el techo se me cae cuando te pienso me dijeron que el ron se mezclaba con el lamento nuestro amor escapó sabes lo que siento ver que tu amor se muere pero que el mío yo lo tengo ahora muero de pena misericordia sonriéndole a la gente estando en mi peor miseria de tu y yo éramos eternos nuestra historia y le diste mi amor a otro como quieres que me sienta si en un parpadeo te fuiste y dejaste este corazón roto que había olvidado como estar triste ahora espero que no venga a arrepentirse porque hay caminos que nunca más pueden repetirse las noches parecen eternas yo escribo y no me das respuestas no pido que me quieras ni que vuelvas pero todo lo que vivimos lo recuerdas y que ahora tienes a otro que piensa en ti y tú en él donde coño pinto aquí si fuiste tú que me enseñaste a sentir el amor era imposible para mí pa amigo pa como me llegó amigo pa pa la manera de rapear de can también con esa letra me llegó uuuh guau amigo como pueden ser tan bueno este loco amigo esta guau amigo no estoy impactado la verdad guau Mi amor era imposible para mí Y ahora quiero olvidarte pero me cae Tú con los ojos vendados y señalándole a él Yo con las ganas de irme pero algo me atrae Me da igual que me hagas daño, luchar por ti me hace bien Te necesito nena pa' no estar muriendo Pero no sé qué siento, hay una cárcel en mi piel Tú y yo en caravana y el mundo iba a ser nuestro Será nuestro futuro, qué coño has hecho con él Muerto de pena, la parque abrazándome Dice no te merece, acabarás olvidándole Y yo lleno de esperanza aquí llamándote Pobre iluso está llamando a su catástrofe Me mata la pena, la rabia Marruecos, Florida, Canarias Nuestro amor iba destinado a la historia Así que ten cuidado al ver con quién lo cambias Amigo, de los mejores temas de Can Loco, estoy empacado Loco Fua Fua amigo De los mejores temas que tiene Can Qué manera de rapear es esa, loco Tremendo Baja amigo, no, estoy empacado Qué grande ¡No! Fua